Además, sería importante que el Partido Popular haga por una vez un ejercicio de transparencia. Reuniones secretas, sobresueldo del señor Feijó, más secreto aún, un sobresueldo, por cierto, que va a tener que aclarar, aunque haya tenido que ser a rastras y obligado, porque la constitución de las cámaras le obliga a ello. Así aplica la transparencia al Partido Popular, pero se le está agotando el tiempo del oscurantismo al señor Feijó. Un oscurantismo en el que además se sienten muy cómodos, porque estamos viendo cómo en esos distintos encuentros y comidas secretas es donde se cierran esos pactos del Partido Popular y Vox para las distintas comunidades autónomas. La última, Aragón. Acuerdos que nos llevan al blanco y negro y que se firman a oscuras.